Bienvenidos una vez más a Destroy All Humans 2 Reproved Que en el capítulo anterior llegamos a esta nueva zona que es Japón O sea, aquí podemos ver un poco Y tengo hasta la nave personalizada con temática de Samurai Que está mamalona Pero bueno, hicimos una misión secundaria y una principal Y ya desbloqueamos todas las zonas de terrestre de la nave Ok, eso es todo lo que hicimos en el capítulo anterior Pero bueno, hoy vamos a continuar con la historia principal Ya que no tengo misiones secundarias por hacer Y sobre lo de los eventos estos La verdad, yo creo que si me da tiempo hago uno Para probar qué onda Porque Al parecer son Son muchos Dado que cada Cada zona tiene sus propias ¿Cómo se llama? Desafíos Creo que si son desafíos, retos Bueno, X, estos eventos Pero bueno, si me da el tiempo hago uno para ver qué tal Y ver qué me dan y para qué sirven y todo eso Según yo son solo para puntos Pero bueno Ok, antes de ir a la misión principal Quiero mejorar un par de cosas Creo que ya tengo varios puntos para mejorar ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? Sí Tengo 43 Y 5 de los azules También me faltan ¿Cuántas? 2, 4, 6 6 cosas por desbloquear Que Creo que son Dos armas Dos o tres de armas de cripto Y Lo demás son Supongo que una habilidad especial Y otros Dos serán de Armas o habilidades para la nave Me da la impresión Pero bueno Las Apomatic no le han mejorado casi Nada De la carrera Pues ya Este, ya El escudo está totalmente De hecho Me sorprende que lo tenga el máximo Y varias veces ya me han dejado en En estado crítico Pero bueno El dislocador Como no lo estoy utilizando Pues no Siento que vale mucho la pena mejorarlo O bueno Este aumento No está mal Los discos Ok De la nave Igual Ah, no sé, güey Obviamente las voy a mejorar todas Para ya los últimos videos Van a estar ya todas mejoradas Eh, porque si planeo mejorarlas todas Hombre El arma esta de Campo de antigrivedad No está mal Pero como que no termina de convencer De hecho Quiero mejorar esta Porque siento que me va a ser muy útil Y ahorita como Solo tengo capacidad De dos tiros Pues bueno Aumenta la capacidad de munición El arma de meteoritos Sí, la voy a mejorar Eh Y este Especial ¿Qué me pide? Ofrece un Aviso de impacto Temporano A los humanos En el área Objetivo Lo que les produce Un terror Enloquecedor En los últimos momentos De su vida O sea que los mentir En el área Hombre Eso está bueno ¿Eh? ¿Y este otro qué era? Aumenta aún más El número de meteoritos Que caen Sobre la humanidad No está mal Pero yo me quedé Sin puntos Igual sí Tengo cinco Vamos a mejorar Este también Un arma total De destrucción masiva La ver Y los que me quedan Pues no puedo hacer mucho La verdad Este que era Repulsotron Me entro normalmente Al alcance del repulsotron Pues no he estado Utilizando mucho la nave Pero en algún momento La voy a volver a utilizar Obviamente Entonces Estaría bien tenerla Un poco mejorada Que estará bueno A ver Las Apomatics Sí ¿Qué era? Aumenta nuevamente La capacidad Y el arco eléctrico Salta a varios Este Sí Este va a ser ¿Y este qué es? El especial El arco eléctrico Inflige el daño Completo Ah sí Este Este sí lo quiero Ok Tres y tres Pero bueno Ya está lo que puedo hacer Y bueno Ahora sí Vamos a A la misión principal Que es acá Tengo que salir De esta isla Que en esta isla Hay ninjas Que me atacan Creo que me vio uno Sí Ahí está Está con madre Y sí Una disculpa Nuevamente Ya lo dije en su momento Pero lo vuelvo a decir De que ¡Ey! Esta barca tiene Ok Se le sube Ok Este es un error De De la programación O sea No debería Alcanzar el agua Aquí Pero Como esta madre Está totalmente estática Pues bueno Muy mal ahí ¿Eh? Este ¿Cómo se llama? El estudio que hizo esto Bueno Pero si Estos como están estáticos Pues El agua La atraviesa Y la madre Pero bueno Detalles Ay Joder Calcule mal Eh ¿Qué iba a decir? Se me fue el avión Bueno Da igual Venga Ah ya Ya me acordé Perdón Por Estos Tirones Que me da Muy bruscamente Bueno Brusca Y constantemente Sube 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 Ok Pero Pues como les digo Eh Mi PC No es Súper potente Y eso Sómale De que no está Bien optimizado El juego Pues bueno Va Va a resultar En esto Ok Ah Hola Pox Hace tiempo Que no te veo ¿Cómo estás? La venganza Del ninja Hey Hola Poxy Llego tiempo No se ve ¿Dónde has estado? Oh Eso es Certo He 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 Que cabrón Si no tengo tiempo Para tu Jive Token Tenemos negocio Para atender Ok Preguntar por el negocio Preguntar por Takoshima Chinchar a Pox A ver Preguntar por el que quieras Poxy No tienes una Más No tienes una Más Que me Hacen No me No me Cripto Yo todavía Tu Oficio superior Y Tengo amigos En las altas Más Ok Se andan Amenazando Mótuamente Cuestionar Su Prepotencia Burlarse De su realidad Incorpórea Eh A ver Este Si Si tienes Tienes tantos amigos En lugares altos ¿Cómo no nos No nos enviaron Otro Mothership Ya Ese Más Estar 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 Y Yo No Toc Bunk Ha Si No Te Tengo Otro Clon Body No Tienes Tienes Bunk Entonces Ahí Aquí Aplican El meme Del ¿De qué Fue? Del 2013 De Tour Don For What Ok Preguntar Por el negocio Preguntar Por Takashima Takashima Oriental Y la ciudad No se sabe Lo que la ciudad está obteniendo Deberíamos no Empezar Cingar De Chess Hice Unique Plano Beyond Zen Tempo Deberíamos Sobre Los Humanos Falta Lo Respecto A La Flora A Ver Si 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 Es Una Planta Estoy Coincidencia No lo Creo ok preguntar por el negocio ok, ¿qué tipo de negocio? ¿Risky? ¿Shady? ¿No se involucran explosivos? No, no, todavía no Necesito que investigar algo de la mayor importancia Me saco una transmisión de radio no licenciada que viene de algún lugar en la isla Quiero que escuches la transmisión y descubres la ubicación de su base Ok, ¿la base de quién? Otra vez la radio pirata A ver Otra radio pirata ¿Hay alguna estación de radio legales en este planeta? Worka conmigo aquí, Crypto ¿Quién es la base? La nina blanca que está transmitiendo el mensaje Yo creo que están en posesión de piezas de nuestra pobre madre y están planeando de lanzarlos ¿Ninjas de nuevo? Hola, es 1969 ¿Qué hacen los ninjas en 1969? ¡Vamos con eso! Además, ¿quién no le gusta a ninjas? Que buena es, Pox Ok, acepta la misión Ok, vamos a hacer esto ¿Cómo empecé? He marcado una radio en tu mapa de navegación Tengo un vestido, encuentro la radio Y flip through the stations until you hear the white ninja broadcast Then listen for a clue as to the whereabouts of the white ninja base Ok Bueno Vamos allá Con la forma de la mano correcta No hay una maquina ¡Cállate! 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 Vamos a ver ¡Cállate! 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 Ok Y algo que me... ¡Ah! ¡Uno de los de aquí! Ok Ah, son estos puñetos ¡No! ¡Venga! Ok Ok Aquí no pasó nada Colegas Eh... Algo que iba a comentar Me acordé que en el capítulo anterior Eh... ¡Uy! Ok ¡Qué linda! ¡Es menor! ¡No! ¡Olvídalo! ¡Policía! ¡Corre! Ok Lo que iba a comentar es que Como en el... ¡Joder! No puedo pasar por ahí En la... En el capítulo anterior Como hice una misión secundaria Se me olvidó cambiarme la skin Para mostrar alguna Porque como había dicho Que iba a mostrar las skins Haciendo misiones secundarias Pues bueno Se me olvidó Por wey Entonces Yo creo que A ver si no me olvido Eh... Joder, ¿cuál es? Eh... ¿Esto? ¿Esto? Ese es el que la verdad es que Venga Con el capítulo anterior Este es el capítulo anterior Lo que me lo hagan Si no Si no Si tengo que adivinar Cada uno Cabrón Que venga Eh... Pero si Volviendo a las de las skins Eh... Si vuelvo a hacer una misión secundaria obviamente Pues me la voy a poner Cero que Espera que no se me olvide Y también yo creo que Voy a ponerme una para cuando haga algún evento what quede con las gallinas se espantan muy fácil aquí tenemos otra radio de color rosa no eso no es esto y qué coño guata qué coño porque me están atacando what the fuck hijo de la verna joder no me digas que esta misión ya se echó a perder por estos puñetos joder el que desvergue jaja la virgen a muy chingones joder la madre joder igual creo que debería esconderme antes de continuar con esto la madre que me corre la verga córrele no sé por qué se armó tanto revuelo what the fuck venga venga corre corre joder puto ninjas de joder puto ninjas de se andan matando a los imbéciles muy bien joder 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 quien me a la mierda contigo vienen por acá no tengo que sí tengo que lo la de gente que hay aquí a la verga necesito un puta teléfono y decirles que se retiren jaja venga 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 no ese no era puta madre joder la de el caos que se armó ay dios mío a ver me voy a alejar un poco dios ya ni joden cabrón ya ni en las películas de acción hay tanto caos al haber joder yo me está viendo tiene un lugar donde no me alcanzan a ver se va a calmar la cosa si me queda aquí un momento mira si no me dejan hacer esta cosa bien voy a cortar cabrón porque es que ya sólo me falta esta parte quiero hacerla ya de una vez ok bien parece que ya pasó un poco pero joder se me amaron él había un puto ejército entero contra mí a sólo que mierda por favor dime que lo o sea en automático me ponen en búsqueda por entrar aquí no es un área restringida pero fue no hay ni uno ni ni un puñetas que hola joder y ahora no hay nadie what no ese güey no me sirve joder este tipo está mamadísimo cabrón pero ahora no hay nadie para adiós a ver deja llamo por teléfono para hacer que esto se calme guata está robot vete a la mierda la virgen la virgen maría a ver puedo llamar así no hay necesito un disfraz vete a la mierda joder sabes que yo creo que si voy a cortar porque es que esto ya se desmadro maldita sea la fe en un momento ok bueno gente como vieron ya lo logré tengo que llamar por teléfono y decirles que ya que se retiren porque es que verga la de que se formó ya después no quisiera salir estos puñetas es tipo un gordinflán que es el que tengo que usar para completar el misión secundaria bueno el objetivo secundario ay dios mío pero eso sí la risa no faltaron cabrón bueno llega la isla de los ninjas blancos hay hay un cabrón igual creo que debería ir como cripto para ir más rápido hay un montón de colegiales aquí a ver venga ahí te quedas tú ok me recojo muestras de de plantas para pox ok como la recojo bueno igual puedo tomar la apariencia de uno de estos para que no tener pedos ah ok solo pasando por la cima de ellas tengo que ir por todo el área no me imagino buscándolas o me la van a marcar en acá hay otra ok venga soy un ninja literal joder venga ahí creo que la regué no debí venir por acá venga parkour parkour dije ahí está bueno no salta venga ya lo tienes ahí está ser un ninja es agotador ok cuánto tengo que recoger ocho como unas siete más o menos ok por acá hay otra venga lol se la pusieron en un joder what se está comiendo palomitas what the fuck con estos ninjas son ninjas muy tranquilos ok venga seguimos reconectando florecitas para nuestro buen amado box por acá joder saltas tantito y ya te andas ya le andas perdiendo bastante el control a la persona que traes eh dominada dominada ok venga que me faltan tres nada más y este ya valió madre así que venga puedo ir patinando por aquí ya que no hay ni un una persona una persona por aquí joder toda esta zona no jodas ok por acá venga pasa rápido y recogela para no llamar la atención ok y solo queda una a huevo está ok puedo llegar ahí creo que mejor toma un disfraz cabrón ok están aquí practicando mejor toma uno de los de acá ok nice este tiene binoculares ok what que anda con ese sombrero está enorme what the fuck ve eso se supone que es para una persona no está gigantesco para crypto le quedaría por lo cabezón que está pero what the hell como que no me dieron las proporciones ahí o un samurái here i am a real live alien now bow down before me ninja why heck should i who are you decírselo i am cryptos poridium of the planet furon yeah today's your lucky day sparky true you look like furon but how can i be sure well for one thing i could blast you monkeys back to the muromachi period wanna see that's meaningless you could be costumed toddler with nuclear warhead for all i know try me i ain't no toddler and this ain't no costume perhaps but true furon could answer all these questions correctly if you fail so sorry you must die then again if you furon you can clone yourself and come right back and everybody happy okay okay sparky we'll do it your way hit me who was spiritual leader of hippies in base city the the base city hippies eh er er i know this one it was that wacko coyote bong water lucky guess you wish give me my spaceship fragments pajama boy hey not so fast i have more questions hey i'm on a roll bring on the next one attend which are following not in base city no 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 stonewall bar a stonewall it's not on christopher street in the village not that i have any reason to know that i he indeed it is and therefore not in base city impressive in serio no manch atini hello and the hits keep coming what's next sparky pero por qué me pregunto cosas de visit y si estoy en la cocina bajo el golden gate bridge en la roca o sea era después de el puente entonces sería en la roca yo lo sé, el KGB tenía su base en esa isla de la prisa, la roca ellos lo hicieron, de verdad, esa respuesta correcta bien, jugué tu pequeño juego, ahora manda el premio, tengo que ver una chica con una chica silencio, todavía no estoy completamente convencida de tu febronidad bien, trajela, PJ J, ¿dónde está el agente Ornchoff escondiendo en Albion? eh, ese es de suite 28 hotel Savoy en la base, en la sala de estar con un conductor de plomo era en esta, sí, esta sí me acuerdo en la red de la abandona, ¿cómo sabes todas estas cosas? exacto correcto, pero nada de tu negocio ah.. sólo me reúne lo que yo me he dicho vamos, aquí, vamos, tuche tu grande no tengo TV Entonces, ridúrame de esto. ¿Qué ha sucedido a los hipsters que vinieron a Happening? ¿Me entiendes? ¡Lo hicieron todo, bebé! ¡Lo hicieron a Woodstock parecer como una partida de té! ¡Correcto! ¡Oh, así lo escuché! ¡Una otra vez! Ok, última pregunta, Sparky. ¿Qué organización Ponson está realmente en charge de esto? Los Siete Magníficos, Comando Majestuoso, Sección 16, Inteligencia Militar, División 16. ¿Los Siete Magníficos? ¿Era...? ¡Oh, bebé! ¡Majestuoso 16, para la ganancia! ¡Eso es correcto! No jodas, voy a tener resultados. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Eh? 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 ¿Qué te digo, ¿verdad? ¡Furon, chido, bebé! Resultos concluyen, y... ¡Ah! ¡No jodas! ¡No me voy a ir a un examen! ¡Anda es verdad! ¡Vas es un alien! ¡Nos te bendecimos, oh Señor, desde el más beyond! ¡Alién! 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 ¡Live down from an age beyond the memory! ¡Oh, defensa! ¡Oh, defensa! ¡Oh, defensa! ¡Oh, defensa! I was kinda hoping for geisha girls. Black Jinja, apostates and unbelievers. We will fight to death in your name, oh lord. But first, we must compose our death haikus. ¡Suscríbete a todos y sazcan sus hermosos hermosos! ¡Hey! ¡Nunca no se rompe con mi culto, sino yo! ¡Vamos a nuestra señora arma, el detonador de iones! ¡Hombre, ya era hora de que nos la dieran! ¡Dispara el detonador de iones! Sí, a esta arma ya la conocemos. ¿Puedo hacerla explotar? ¿O sea, calcular la distancia? ¿Requiere munición? ¡No me digas! Joder, ¿puedo? Sí. ¡Lol! ¡Uh! ¡Hijo de la madre! ¿Quién quiere una probadita? ¡Mantenda rey a los ninjas negros! ¡Óndele, güey! Ok, lo bueno es que no los mato a los blancos, cabrón. ¡Venga! ¡Venga! Joder, me quedé sin munición. ¡Poño! ¡Ay! ¡Venga! ¡Huevo! ¡No! ¡Hay uno acá atrás! ¡Que se anda agarrando espadas con otros, güey! ¡Venga, cada uno! ¡Ahí está! ¡Buena! Te damos gracias, señor lodo, por esta victoria. Es un genio. Ahora, ahora, acerca del chico gay. chico yipe y no en honor of this mythic triumph a victory haiku steel glintz in sunlight means go flying bathed in blood tarantino-esque catchy don't suppose you got a haiku describing any super secret kgb bases hidden around here we do secret hidden base put there by the kgb where the hell do you go our spiritual leader dr go might be able to guide you to enlightenment and secret base but i'm afraid doctor go has been kidnapped by why ok time to find the good doctor pues muy bien ha estado buena esta misión aunque eso de las preguntas igual lo siento un poco como que rompe un poco con con el ritmo del juego sabes o sea me hubiera gustado que fueran pocas preguntas me hizo como 8 yo creo pero bueno como tal no eran tan complicados solo es cosa de que bueno yo que buena foto yo tenía bastante sin jugar entonces igual no me acordaba muy bien de algunas cosas pero bueno buen trabajo chavales amor libre arbotl joder que buena foto parecen pues desde de esto los como se llaman los el escuadrón de no sé qué chingado del de freezer de dragon ball no sé si sepan a quién me refiero pero bueno ya tenemos otra arma el escuadrón es cabrón habrá que mejorarla para que sea disfrutable usarla ok tengo una misión secundaria la principal en los desafíos que haré pues yo la tengo aquí cerca igual vamos a hacerla que es del culto de arbotl venga vamos a ver qué onda ok señor samurái el culto de arbotl medio cerebro es mejor que nada pregúntate y pregunta por el clan de los ninjas negros hablar de cualquier cosa en 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 In the beginning, great ninja sensei wear gray. His students also wear gray. Yeah, yeah, I've seen the movie. Master dies, his two star pupils split, one turns to good, the other evil. Eventually, they oppose each other like black opposes white. Am I right or am I right? Wrong. Supplier stopped selling gray fabric. He only have two color left. We wanted to be black, but bastards put their order in first. No, 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 no. White ninjas, prepare yourselves for the second coming of the Lord God Almighty. And while you're at it, give a little love to our poodle. Okay. En serio, dios mío, las acornices de esta gente cuando diseño este juego es increíble. Esto de los ninjas. Bueno, reúne a los maestros de los ninjas blancos. Encuentra y entrega pollos blancos. ¡Ay, tengo tiempo! Límite, no mames. Tú. Ok. Pollos blancos. A los maestros ninjas. Ok. Lo siento, brother. Hay una... Una gallina aquí. Ah, aquí está. Joder, las gallinas también se alteran, no mames. Ok. ¡Ey! Perdón. Pero tengo que hacer esto rápido. Venga, venga. ¡Ay, cabrón! Lagazos. Venga, primero las gallinas, que pues es... El objetivo... Opcional. Que ya lo voy a cumplir. Solo tengo que hacer esto rápido. Joder, hay uno ahí. Hola, brother. Ya que estoy por acá. Cuida, no te voy a hacer nada. O eso espero hacer. Joder, el bug, eh. Ve nomás cómo está. Ok, buena. Venga, 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 venga. Qué bueno que tengo mejorado el... La carrera, porque... ¡Ay, güey! Mira, nada más. Venga, 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 corre. ¡Ugh! Y aquí hay otro güey. ¿Hasta dónde te viniste, cabrón? No mames. Venga, 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 venga. Tengo miedo de matarlos, cabrón. Tengo que igual ser cuidadoso y no tan brusco. ¡Ay, todas las gallinas! Me falta una maldita gallina, cabrón. ¿Dónde está? Coño, eh. Venga. Hola, señor. Lamento interrumpir su sesión, pero... Necesito reunión. Ok, venga. A huevo. Ahí mero. ¿Y dónde está la otra gallina que me falta, cabrón? Por favor, que esté por aquí, cabrón. Ok. Los agarró muy desprevenidos a los pobres. Obviamente que se van a llevar un buen susto. Ok, venga. Buena. Oye, aquí está. Anda, va. En una cita con otra gallina. Ok. Pero, ¿por qué gallinas? WTF. La hueá random. Pero bueno. Ay, joder. Cuidado. Ok, buena. Uno que te dan bastante tiempo ya. Agarrado. Y estos son los últimos que tengo que llevar. Así que... Ay, joder. Bueno, igual. Yo también le meto bastante prisa, así que... Voy a terminar un poco antes. El grito. Ok. Venga. Lamento interrumpir tus checres, pero... Necesito... Que estés acá con... Con los demás. Ok. Y yo solo me quedo uno. Joder, en total fueron cinco pollos y... Creo que como ocho ninjas, cabrón. No, bueno, ¿qué? Esto ya está por terminar. Hola. Joder. ¿Estás tocando guitarra? What? No. No quedaba mejor... Algo más de aquí. No sé. Este instrumento... ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Un instrumento de cuerdas... Parecido al violén. No sé cómo se llamará. Pero bueno. Eh... Listo. Aquí está. ¡Vamos a la palabra! He venido para guiudarte... A la luz everloven y la luz de la cruz 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 de la cruz. Sensei, nos dice lo que hay que hacer después. ¡Dale un signo! ¿Qué es? Sacrifice a un demonio captivo de Arbottle. Ahora, ¿qué es todo esta mierda sobre un demonio de Arbottle? ¡Esa es nuestra! ¡Vamos a la roba robando roja! ¡Mi ex amigo del supermercado! ¿Has robado a una mujer de un supermercado? ¡No! 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 ¡Sí, definitivamente! ¿Estás locos? ¿Pero lo haces todo el tiempo? ¿Qué es la Miss Rockwell en el primer juego? ¡Eso es diferente! ¿Que se ha ocurrido? ¡Joder, qué buena la... ¡Jajaja! ¡Qué buena la... ¡Qué buena la... ¡Jaja! En el primer juego, no mames! ¡Jaja! Si me acuerdo de esa misión. Desafiarlos... Expresar tus dudas, a ver... Ok, entonces, ¿qué es lo que hace esta chica un demonio exactamente? Horns, pichfork, pungent, fiery breath? Ella nos lleva a un gran peligro, y ella se ve... Red! De la lado. Red. Un momento de la noche, no todos lo vean. Ok, permítelo el sacrificio. Ah, no lo pego. ¿Qué soy yo, un hipócrita? Llega la sangre y ve si me importa. Gracias, Sensei. Hey, con un poco de clase, por favor. Si lo haces, hazlo bien. Hey, Sensei. No hay niña demonio, ¿no? Bueno, hicimos un demonio y un demonio. Pero tengo una ex amiga, y ella tiene un gran dolor en mi arco. Sí, sí, demonio demonio. ¡Déjela! Tengo que comprar un nuevo culto. Estos niños están muy mal. Fomentar el pensamiento libre, a verlo. Ahora, escúchame. ¡Wake up! Arkboodle no necesita sheep, damnit. Arkboodle necesita seguidores que pueden pensar por ellos mismos. ¿De quién? ¿Qué significa, como tú? Como tú. Todos tienes que pensar por ellos mismos. Hey, todos tenemos que pensar por nosotros mismos. Estos todos únicos. Hey, todos somos únicos. Estos todos individuos. Hey, todos somos individuos. Hey, todos somos individuos. Oh, por llorar. Mira, no necesitas señales. Just, uh, just do as your Lord Arkboodle bids. $1,000 yet. What? $1,100. $1,150. Who said that? $1,200. Stop. Just stop it. I'm warnin' ya. $1,475. Me. $1,500. $2,000. $2,000. I've got $2,000. Do I have $2,100? I said, knock it off. Which one of you little twerfs started this? Yes. No, 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 no. No, 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 no. Uh-huh. Well, just remember. He who mocks Arkboodle gets a zap in the ass from yours truly. Then show us how to please him. Give us a sign. You should serve your God. Uh, be to Arkboodle as, uh, as, as an iron condom. What? An iron condom. An impenetrable prophylactic of Arkboodle love. Hey, we condoms for Arkboodle. We cast off flimsy rubbers and fine armored ones. Don't be so damn literal. Do I, the son of Arkboodle, wear an armored condom? Oh. Sort of. He talking about massive cord piece. Oh, wait. Big one with a gun. No, I'm not. Look, it's a metaphor. You don't need to wear cord pieces. You guys can't fill this cup anyway. Then give us signs, sensei. What do we wear? Latex? Hypoallergenic? It's for his pleasure? Oh boy. Hey, how about you jokers? Quit tittering like a bunch of 12 year olds. And act normal. Like, like regular cultists. Hey, we ninja in 1969. This normal. How do you think we supposed to act? I don't know. Sing, drink Kool-Aid, harass people at the airport, something. Ha, ha. Very funny. When you think of something plausible, give us a call. You know what? You losers make me sick. You're a freaking joke. Nobody needs followers. This stupid, you hear me? Hey, I washed my hands of the whole stinking deal. This mean no cord pieces? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Look. You only have to do one thing to please me. Worship Arkvoodle. That's it. Take it or leave it. We take it. Take it or leave it. Oh my God. Oh my God. Now go forth and multiply. I mean serve. Which in this case is the same thing. dios mío qué bizarrada bueno completado medio cerebro en medio es mejor que nada el manga no jodas el segundo avenimiento de arbol por cripto qué dice way to do qué ok bueno bueno pues ya está me están rindiendo culto arbol y me pusieron otra misión secundaria sé el culto de arbol pero no creo que vaya a ser la ya me lleve bastante tiempo siento entonces voy a hacer una misión más pero va a ser uno de estos cómo se llama desafíos llegan al retos que tengo voy a hacer esto que tengo aquí a la mano para para que sea más rápido porque si no quiero que esto quede largo y como voy a hacer eso me voy a poner una skin que de hecho hay de lo que una no sé acá está lanzador haiku completa todos los objetivos en la venganza del ninja ok una skin de ninja de cripto no está mal se la ve un poco rara no digo es es porque el cripto pues es pequeñito pero bueno me voy a poner esto ya la mostré entonces voy a ponerme esta la del turista está graciosa o sea tiene la va con chanclas y calcetines está está buena ah mira y la mochila son un par de como se llama bebidas con unos inflables de flamenco what the hell está muy bueno eh muy bien pensado bueno vamos a hacer la carrera que está de este lado ok atención el sistema no me dio tiempo de leer carrera persecución no tan zen ok necesito seis mil puntos para el tercero estrella y atención pseudo pox de feriado aunque impide el que dice impide el descubrimiento de la tecnología furona rastreando y recogiendo la unidad pseudo pox averiada antes de que caiga a manos humanas si esto si recuerdan era a seguir un una unidad pseudo pox estos como tal no llevan mucho tiempo son muy rápidos intel intel como la marca ese de procesadores ok atrapa al robot recoge los contornadores de datos límite de tiempo dos minutos y 30 segundos récord personal recompensas extra ok vamos a empezar persecución no tan zen change el challenge acepte lo que venga jaja la madre la mando a la mierda venga 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 sube joder 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 hace tiempo que no hacía una de estas venga 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 a ver me estoy llevando por una zona en la que tengo que ir así nada más venga 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 jaja la madre ah puedo ok venga 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 no me dejé una chingada madre ay dime que con eso me alcanza LOL pudo irlo en el agua lol puedo ir en el agua what the hell joder cuesta maniobrar un poco cabrón venga venga joder tengo la primera pero no joder lo estoy diciendo de puta pena asiento yo venga 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 todavía y tiempo madre de gaso joder venga 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 no lo conseguí maldita sea me faltó muy poco maldita sea seguramente por la que me dejé y porque me tardé mucho en recogerlos las voy a tener que reintentar maldita sea pero si básicamente es esto de los mismos eventos bueno el mismo tipo de eventos que ya habíamos visto en el juego anterior así que no hay mucha ciencia no mucho que explicar pero bueno venga si se puede cabrón si se puede si en este intento no lo consigo voy a cortarle ya para cuando vean que lo conseguí porque no quiero que vean una cosa una y otra vez así que venga a ver si esto puedo joder es que también se me medio la gana entonces eso también influye aquí me cueste maniobrar venga venga joder el lag venga 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 perdón si me calla pero es que estoy concentrado no lo vaya venga 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 quieta el que me pasó, creo. En el anterior. Vamos. No. Joder. Ah, mierda. Ahí me atoré, mentita sea. Joder, es que da unas vueltas a veces medio bruscas. Venga. Venga, 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 venga. Venga, estoy aparte. Es más o menos fácil. Come on, come on, come on, come on, come on. No me digas que otra vez. Ay, vete al diablo, me quedé muy cerca. Bueno, voy a cortar. Chingada madre. Ay, carajo. Ahí está. Me llevó otros dos intentos, aparte de los que ya vieron. Porque, joder. Si te frenas tantito, pierdes muchos puntos. Entonces, tenía que ir todo en en putiza, sin frenarme. Y, como ven, me dieron justo los necesarios. Porque 671. Esa es la madre. Y me dejé uno, eh. Una una madrecita de esas. Aún así lo logré. Ay, Dios. No pensé que me fuera a costar más de lo necesario, cabrón. Sé que son complicados. Pero bueno. Completado. Y Ok, me la marca en el mapa. Que tiene tres estrellitas. Ok. Y sí, me dieron algunos puntitos. Pero bueno. Como tal, pues me temo que aquí lo voy a dejar, gente. Porque ya llevo un rato jugando. O sea, la misión secundaria me llevó o sea, fue más larga de lo que creí. Y la principal, pues ni se diga. Entonces, bueno. La voy a tener que dejar aquí. Espero que les haya gustado. Solo que bueno. Déjenme antes de que se me olvide. Cambiarme la skin. Porque no quiero hacer cinemáticas con una skin de estas. Que están chidas. pero pues quiero vivir la experiencia de ver todo al natural. Por así decirlo. Pero bueno. Gente, aquí lo vamos a dejar. No sé si pueden dejar un like, comentarios, suscribirse si se gustan. Y nos vemos en otro video. Yo soy Doc Plaga. Me despido. Bye bye. Bye bye. Adiós.